Queremos hacer entrega de un presente a nombre de los profesores, alumnos, padres de familia que conformamos toda la comunidad educativa pastoral. Aquellos salesianos que en el transcurso de este tiempo han pasado por esta casa aportando un granito de arena para que esta semilla del padre Guillermo Colombi la cimbró hace 25 años y empiece a crecer, crezca, florezca y ahora nosotros podamos recoger ya los frutos. Horas de Plata, 1964-2009. En reconocimiento y gratitud al padre Ronnie Ayala Rojas, salesiano de Don Bosque por haber contribuido en el crecimiento y desarrollo pastoral y educativo en favor de los jóvenes del Centro Salesiano Santo Domingo Sabio del Río. Lima, noviembre del 2009. También Bodas de Plata, 1984. En reconocimiento y gratitud al padre Justo Artica Sánchez por haber contribuido en el crecimiento y desarrollo pastoral y educativo en favor de los jóvenes del Centro Santo Domingo Sabio. Lima, noviembre del 2009. Bodas de Plata, 1984-2009. En reconocimiento y gratitud al padre Gregorio Sono Cabrera, salesiano por haber contribuido en el crecimiento y desarrollo pastoral y educativo en favor de los jóvenes del Centro Salesiano Santo Domingo Sabio del Río. Lima, noviembre del 2009. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!